Día de lavado ¡Ya llegó su mamá! ¡Tra-la-la! ¡Tra-la-la! ¡Ay, mi querido bebito! ¡Eres la luz de mis ojos! ¡Mira qué flaca que está mi dulzura! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Venimos a buscar leche! ¡Hm! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que darle de comer, hay que darle de comer, hay que darle de comer a mi bebé. ¡Mi bebé llora de hambre! Ahora sí podrá comerse un festín. ¡Ah! 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 Si tú besas a tu gatito, su comida comerá. Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará. La mamá de los cecitos les enseña a limpiar las patitas, hielos y joyas que a gusto comerán. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar, poco a poco, despacito, muy bonito quedará. Y recuerden desde niños que no hay bien personal. Es cuestión de cada día, es cuestión de cada día, es cuestión de cada día y así lindos quedarán. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. ¿Qué pasó? ¿Ya no soy mamá? ¡Ay! ¡Mis trajes! ¡Mis trajes! ¡Mis trajes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No hay problema! ¡Ahorita lo arreglo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, tú! ¡Tiempo! ¡Párate! ¡Hebe, ¡ah! 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 Ah! Bueno, la fiesta no salió Pero miren cuántas calabazas tenemos ¡Ups! ¡No! ¡No debo creer milagros! Fiebre de baile ¡El tren! ¡El tren! ¡Y yo! ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Y yo lo hago! Pero igual te ayudo ¡Mira allá! ¡Es genial! ¡Ja, ja, 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 ja! Escuela de baile busca estudiantes Black philミوعas Black philARI Black phil Black phil Black phil Black phil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A palacio! ¡Una casa tan pequeña no es digna de una reina! ¡Ey, súbitos! ¡A construir un gran palacio! ¡Una casa tan pequeña no es digna de una reina! ¡Ah! ¿Ven qué pueden hacer cuando los obligo? ¡Ahora, ve a cocinar un festín digno, dona reina! ¡Ah! ¿Y ustedes? ¡Hagan el jardín! ¡Sardines, cocinas y fuentes! ¡Debo revisar que todo esté realmente real! ¡Woohoo! ¡Qué divertido! ¡Es un rato real! ¡Mis súbitos en realidad no están tan mal! ¡Esto es realmente digno de mí! ¡Esto está muy bonito! ¡Gran arte! ¡Si esto es bueno para mí, es bueno para mi gente! ¡Uff! ¡Soy muy majestuosa! ¡Y muy magníficamente imperial! ¡Que sirvan la real comida! ¡Ey! ¡Pero, ¿qué hacen? ¡Ah, no! ¡Sólo para mí! ¡Obedezquen a su reina! ¡Obedezquen a su reina! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Wow! Mientras estaban preparando sus cenas, a mí me estaban quitando el trono. ¿Cómo te puedes atrever a caer a tu reina? ¡Uy! ¡La esquina no es digna de una reina! ¡Uy! ¡Algo me ha pasado! ¡Qué loco! ¡El poder se me subió a la cabeza! ¡No está bien! ¡No, no, no! Pensé, ahora que estaba sola en la esquina, que no es digno de una reina alejar a su gente. Navidad iluminada. Hora de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y suscríbete a lautar! ¡Señor trust ¡Y para mí, para mí! ¡Dámelo a 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 mí Lito cascabel, con sus notas de alegría, va cantando el cascabel, cascabel, lito cascabel. Ese era Papá Noel. Sí, sí. ¡Rápido, rápido! ¡A la izquierda! ¡Bravo! ¡Papá Noel ha llegado! ¡Bravo! ¡Papá Noel! Respira. No respires. Respira. Está claro. Necesitas, necesitas, ya sé. ¡Reposo absoluto! ¡Suscríbete! ¿O sea, nada de esto es para mí? ¡Ah, no! ¡Yo lo hago! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Conejo! ¡Feliz Navidad! ¡Erizo! ¡Mapache! Sonrisas y abrazos ¡Y que nunca tengan fin! ¡Feliz Navidad! ¡Lobo! ¡Y que nunca tengan fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Este arbolito necesita ayuda! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Se ilumina el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelvan pronto a traer regalos! ¡Bravo! 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 ¡Pues escogeré! ¡Presione el micrófono! ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora inténtalo tú! ¡Bravo! ¡Bravo!